También está en virtual, represento al Estado Plurinacional de Bolivia, soy parlamentario Mateo Torres, para todos los que no me conocen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, diputado. Ahora seguimos con la exposición de Alberto Delgado, licenciado en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá. Doy la palabra a Alberto Delgado. Saludos nuevamente. Muchas gracias y es un honor para mí. Pero eso, acuérdate que son gármenes para latinos. Para presentarles. Sí, sí. La dirección de la Autoridad Nacional. Dale, te voy a poner conductor. Tengo que estar con respecto, hermano. Alberto, un segundito. Por favor, tenemos el conferencista haciéndose la palabra. Alguien tiene que cerrar el micrófono. Muchas gracias. Contigo, Alberto. Gracias. Solamente para confirmar, si es posible ver mi pantalla, lo que estoy compartiendo ahora mismo. Yo la veo. Gracias. Les decía, es un honor para mí presentarles desde la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental en Panamá, en el marco de la reunión de la Comisión de Servicios Públicos de Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlatino. Bueno, nuestra información sobre avances, estrategia, planes y logros de la transformación digital en Panamá. Está conectado con el tema de tecnologías de la comunicación e información en América Latina y el Caribe, nuevamente desde la perspectiva de Panamá. Primero, dando como un esquema introductorio acerca de estos objetivos y cómo impactan en la vida de la ciudadanía, de las personas naturales que requieren una interacción con el gobierno. Lo que buscamos principalmente es acercar a la ciudadanía, aumentar la confianza que tienen al darles mayor visibilidad de la información y de la gestión gubernamental y crear servicios que les hagan más sentido y que tengan mayor impacto. Hay varios ejemplos previos a través de las, probablemente, 10, 12 años hacia atrás en los cuales se han hecho servicios como la portabilidad numérica u otros servicios que están directamente relacionados con la vida cotidiana de la ciudadanía y buscamos continuar generando servicios que tengan impacto y que hagan sentido, es decir, que le agregue valor a los usuarios. De igual manera, buscamos dar respuesta rápida a necesidades emergentes, poder reaccionar con una respuesta ante situaciones que surgen, que obviamente no están en un esquema de plan de gobierno, pero que ocurren y que necesitan ser atendidas. De igual manera, dentro de los planes, poder aprovechar las oportunidades de mejora de manera efectiva, con buena inversión de los fondos disponibles y en tiempos que, nuevamente, hagan sentido, dado que las necesidades potencialmente pueden prescribir. Es decir, en el momento son vigentes y son válidas atenderlas, pero luego de un tiempo ya no hace sentido trabajarlas. Y, finalmente, en ese objetivo de acercar a la ciudadanía, estamos buscando la manera de ofrecer canales más personales de contacto, orientados a entender la demografía y a entender cómo diferentes grupos hectáreos, por edades o por agrupaciones culturales, pueden percibir de diferentes maneras la tecnología. Y el segundo objetivo más importante, digamos, entre varios que pueden existir, es generar ahorros a todos los niveles, tanto para el gobierno como para la ciudadanía, a través de la simplificación o eliminación de pasos en los procesos. Y, en general, para tanto la ciudadanía, las empresas y la maquinaria gubernamental, hacer un mejor uso de los recursos, tanto en espacio, energía eléctrica, combustible, tiempos, en los dineros que son necesarios invertir en los proyectos. Y también, como último punto, pero probablemente el más importante de todos, es que se haga un mejor uso del talento humano, que los humanos estemos enfocados en los aspectos donde más valor agregamos y no tanto en tareas repetitivas o que podría ser, en principio, la tecnología por nosotros. Quisiera presentarles una visual de los avances que hemos tenido ahora mismo en el proceso de transformación digital y que hemos llevado a través de, desde el 2019 hasta el presente dentro de esta gestión, pero que inició anteriormente con un programa financiado por el BID, que llamamos Panamá en línea y que ha ido evolucionando a través de los años y que ahora nos ha habilitado para presentarle al aspecto de la Asamblea Nacional leyes que nos ayudan a impulsar la transformación digital y la oferta de servicios a la ciudadanía. Un ejemplo es el esquema de la ley 144, que les comento un poco más hacia adelante, pero que al final va construyendo sobre la base, como ven ahora en pilares o en conceptos robustos que nos habilitan al final a generar interoperabilidad a nivel gubernamental, es decir, las entidades que tienen negocios específicos y servicios específicos para la ciudadanía, pero que deben interoperar e intercambiar información para poder simplificarle el trámite a un ciudadano o a una empresa. Esto va a tener impacto eventualmente en la reactivación económica porque va a ser más fácil para las empresas establecerse, hacer las inversiones, generar empleos. Al tener eficiencia, potencialmente son más competitivas y es lo que buscamos con estos pilares tecnológicos. El portal Panamá Digital, que voy a hacer mención ahorita, surge de la iniciativa de la Ley 144 del 15 de abril de 2020, una ley que ya ahora mismo tiene dos años, y que está orientada a establecer las bases y los fundamentos legales para poder generar lo que llamamos el gobierno electrónico o gobierno digital. Esto se apoya en varias herramientas tecnológicas, una en particular es el gestor documental, gubernamental, que va a través de las instituciones y que comienza a facilitar esa interacción entre el ciudadano y el gobierno. Expedientes electrónicos, la firma electrónica calificada, que ya hay varios países en la región que tienen avance en este sentido y que ha logrado que la ciudadanía y las empresas tengan una forma rápida de hacer sus solicitudes a través de trámites y que no requiera que las personas se presenten físicamente a entregar los documentos. Y en ese proceso también se ha trabajado en la reingeniería de los procesos, en la experiencia de Panamá, entendiendo que hay muchos trámites que probablemente existen porque el espíritu de una ley o el contexto en el cual fueron creados ya no es vigente y por lo tanto deben ser reciclados o reformulados probablemente para o eliminarlos o ser simplificados de tal manera que ayude a este flujo de información entre ciudadanos y gobierno. Un aspecto importante dentro de los proyectos que tenemos en la AIG para el gobierno nacional es el fomento a la inclusión financiera. Dentro de lo que hemos vivido en la pandemia, como sabemos, se ha hecho necesario hacerle llegar ayudas o alivios financieros a la ciudadanía, no solamente en Panamá, sino a través de la región. Y en el caso nuestro, lo logramos a través de una plataforma de pago en línea que se basó en la tarjeta de identificación personal, lo que llamamos Panamá, la cédula, para poder llegar a un comercio y que a través de un sistema automatizado se dispersaran fondos para que los ciudadanos pudieran hacer consumo de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad durante la pandemia. Conectado con estos aspectos de soluciones tecnológicas y de transformación, nosotros en conjunto con la Secretaría de Digitalización y Simplificación de Procesos Gubernamentales, se dije como la conocemos en Panamá y que está adjunta a la presidencia de la República, se ha formulado un marco conceptual que quisiéramos compartir en esta oportunidad y con todo gusto poder continuar conversaciones con los miembros o nuestros homólogos en diferentes países de la región para compartir esta experiencia, recibir también experiencias de otros gobiernos y principalmente lo planteamos en un esquema de cuatro áreas que cuando se integran producen esa transformación digital. Por un lado están las leyes, en el marco de esta conversación y del foro en el cual estamos es probablemente donde al nivel de políticas y de coordinación entre diferentes aspectos de la vida gubernamental hace sentido que se mantenga una conversación permanente acerca de hacia dónde se quiere priorizar el enfoque de modernización y de digitalización y luego eso nos va a llevar a la parte de procesos en donde cada gestión y cada trámite que se realiza en las entidades gubernamentales obedece a una ley que conforme esa entidad y que le da la reglamentación y los procedimientos. Luego hay que hacer una transformación a nivel humano a través de las personas que están involucradas en esos procesos y como último punto es realmente la tecnología el habilitador pero no es el centro y por eso debe mantenerse como un medio para llegar a un fin y a través entonces de esta interacción en estas cuatro áreas se logra esa transformación. Para la AIG nuestro digamos norte está trazado y es regido a través de la agenda digital nacional y acá les presento los proyectos más representativos que tenemos ahora mismo para el 2022-2023 y les explico por qué son importantes en su contexto. Por un lado el sistema de migración o el Servicio Nacional de Migración en Panamá necesita tener un registro único de extranjeros que habilite el ciclo de vida del ciudadano que arriba a Panamá y que ya sea que va a venir por un periodo corto de vacaciones o que va a extender su estadía ya que tiene alguna necesidad laboral o incluso que quiere establecerse en Panamá. Ese ciclo de vida del ciudadano inicia con un registro único que actualmente estamos desarrollando y que va a ayudar a que toda la tramitología de esos ciudadanos extranjeros en Panamá se facilite, sea más transparente, que tenga un esquema de pagos en línea para que pueda hacer todos los procesos sin necesidad de visitar las instalaciones del Servicio Nacional de Migración y con esto buscamos incentivar la inversión en Panamá y el intercambio de información de tal manera que las entidades a nivel local puedan ofrecer en conjunto mejores servicios a quienes vengan a Panamá. Por otro lado, el registro único de empresas dentro incluso de ese contexto de servicios para establecimiento de empresas, lo que busca es facilitarle a los ciudadanos que quieren establecer empresas que sean emprendedores o que tengan ideas de negocio que promueva la reactivación económica a través de un registro único de empresas que integra no menos de siete entidades diferentes que actualmente el ciudadano debe ir a cada una de ellas para hacer presentación de documentos, para solicitar certificaciones y mover esa certificación físicamente de una entidad a la otra, ahora interoperen y este intercambio de información sea transparente de tal manera que con un único registro inicial se desencadene todo este proceso y al final el ciudadano en términos de días en lugar de semanas pueda obtener su registro. El tema de integración de los sistemas de la Contraloría General y los sistemas gubernamentales está orientado orientado igualmente a poder agilizar el proceso de contrataciones y también de pago a proveedores que hayan realizado proyectos para el Estado. Y esto igualmente está en la línea de reactivación económica que es donde está el enfoque actualmente en Panamá. Y la pasarela de datos realmente habilita todo lo que hemos conversado porque es esa plataforma o ese bus de interoperabilidad que va a hacer o va a permitir que las diferentes entidades puedan consumir información de otras para no tener que mover físicamente un documento entre ellas. En el aspecto de transparencia, y es importante porque a nivel regional pues sabemos que es un aspecto que tenemos todavía por trabajar y que estamos quizá iniciando pero con buenos pasos, tenemos tres líneas en las cuales estamos trabajando. En gobierno abierto que es dar visibilidad de la gestión y de la información que se genera de los proyectos. Por otro lado, la protección de esos datos con decretos y leyes en Panamá que son, digamos, ejemplares para cómo deben ser establecidos los lineamientos y las regulaciones para que todo sistema que esté utilizando data de consumidores, de ciudadanos o de empresas sea tratada de manera segura y que esto, por un lado, le dé más confianza a la gente de participar en esa vida digital sin recelos de que su data puede estar siendo utilizada para propósitos diferentes a los que originalmente ellos intentan y también porque de esa manera se protege contra eventos que tristemente hemos sabido que han ocurrido en la región en los últimos meses y que pone no solamente en juego la seguridad de la información sino también los procesos que día a día deben ser cumplidos y que se paralizan ante esta situación. Y finalmente, en la línea de transparencia del portal de datos abiertos de Panamá, que también interactúamos mucho con organizaciones como el Observatorio de Gobierno Digital del BID para poder publicar la información y que quede disponible como referencia para todos los demás países y también nosotros consumir información de los demás países para entender cómo es el comportamiento de su vida digital. Finalmente, y como sabemos, hay desafíos en la parte de digitalización y transformación digital en general y acá estamos compartiendo nuevamente en base a la experiencia que hemos ganado en los últimos años los desafíos que hemos identificado principalmente y de nuevo, como verán, no va a ser un tema de tecnología como tal sino más bien aspectos de índole humana, de transformación y de cambio, de paradigmas y de entendimiento del uso de las herramientas. Por un lado, en Panamá tenemos un desafío con respecto a la falta de recursos humanos que esté enfocado o calificado principalmente en tecnologías de la comunicación y de la información. Esto obviamente produce que debamos tercerizar o hacer contratos con empresas que nos provean estos servicios pero estamos trabajando para desarrollar estas competencias a lo interno, a nivel gubernamental y fortaleciendo de tal manera que conforme se vayan logrando los proyectos que de un equipo humano que pueda darle soporte, establecer líneas y políticas de buenas prácticas y luego darle mantenimiento y soporte a largo plazo a estas soluciones. La parte de discrecionalidad, pues es algo natural que ocurre al no tener un sistema robusto en cualquier lugar, pues el humano va a tomar decisiones discrecionales en algunos casos arbitrarias o no en la línea que está establecida según la ley y pues ahí es donde también hay una ventaja en invertir en tecnología para digitalización. En la gestión del cambio, como les mencionaba, hay retos con respecto a que el paradigma de trabajo o la forma en que se ha estado trabajando hasta el presente no incorpora ciertas herramientas y al hacerlo, al traer esas tecnologías y ponerlas a disposición de los funcionarios o de la ciudadanía hay que hacer un proceso de gestión del cambio de, como llamamos, alfabetización que es otro de los puntos que están en los desafíos y que tiene que ser continuo, es decir, se deben destinar tanto recursos humanos y estructura en programas y proyectos gubernamentales para que esto sea continuo y se pueda trabajar y generar resultados esperados. En el aspecto de inclusión financiera, también tenemos lo que llamamos, sin creerme a un ámbito tecnócrata, deuda técnica en el sentido de que las personas en general, pues no todas están bancarizadas, no todas disfrutan de los beneficios que produce tener, por ejemplo, acceso a bancas en línea o acceso a otros servicios digitales asociados con la parte financiera y es donde se han hecho inversiones importantes para darles herramientas digitales y poder incluso llegar a personas con necesidades financieras para poder hacer uso de ese medio de pago digital. En el aspecto de soluciones tecnológicas locales, en cada entidad se entiende que puede haber mayor o menor madurez con respecto a la inversión tecnológica y estamos enfocados también en cubrir esas necesidades básicas para entonces poder habilitar luego la digitalización, porque no podemos llegar a un nivel de digitalización adecuado o deseable sin haber hecho primero las inversiones básicas para habilitar esos procesos. Como les mencionaba, la alfabetización de la ciudadanía en general es compartir información, abrir talleres o en Panamá contamos con las infoplazas, que son sitios adecuados y preparados para recibir a la ciudadanía en cualquier momento y que ellos puedan hacer consultas, se abren talleres y es totalmente gratuito. Esto ha resultado de alto impacto para ese proceso de cambio, pero sabemos que todavía hay mucho por hacer al respecto. Y finalmente, con respecto a la estructura organizacional de las entidades a nivel de cómo está distribuido el trabajo en las funciones, conecta un poco con el primer punto y es donde estamos trabajando para generar las competencias y poder entonces crear las estructuras de trabajo de tal manera que una vez se implementa la tecnología, exista el recurso que le va a dar continuidad, que le va a extender y que le va a dar soporte tanto a la ciudadanía como a los funcionarios una vez la tecnología está implementada. De mi parte, esto es lo que quería presentarles. Agradezco nuevamente el tiempo y su atención y quedo atento en caso de que tengan consultas o comentarios. Voy a suspender la presentación para poder verlo. Gracias. Muchas gracias por la exposición, licenciado Alberto Delgado. Ahora quiero dar la oportunidad para hacer las preguntas. No sé si tienen preguntas. Gracias, señora presidenta. Y secretario de comisiones y secretario alterno, porque observo que Leandro Ávila se mantiene de manera virtual, muy cumplidor jornada de mañana y tarde. Un saludo a Alberto Delgado, Elías Castillo de Panamá, secretario ejecutivo, Parlatino. Recientemente ustedes estuvieron visitándonos porque yo sostuve reunión con el director para el efecto de que nos asesorara en unos cuantos aspectos del Parlatino para mejorar el tema tecnológico de la institución. Somos un organismo internacional, pero bueno, como tiene su sede en Panamá y como lo han expuesto ustedes en ese marco de colaboración, asistencia, asesoría que ofrecen, pues entonces nosotros acudimos ante el director para que nos colaborara. Y en efecto ya designó a un funcionario y ya fue al Parlatino y ya hizo el recorrido para evaluar las hojas de vida del personal que elabora allí, el equipo con el que cuenta el Parlatino hoy y qué es lo que se requiere, el tema de llevar la biblioteca a un nivel tecnológico y de enlace con las bibliotecas de los congresos de la América Latina y el Caribe. Así que más bien, más que pregunta, pues quería era hacer ese comentario porque estamos en esa vía de encontrar esa asistencia profesional, técnica, propia de la institución que ustedes representan. Y quiero decirle a Alberto que aquí le he estado escuchando parlamentarios del Caribe, de Sudamérica y Centroamérica, porque incluso ahí está la diputada de Nicaragua, que lo está haciendo de manera virtual y se ha mantenido también igualmente en la mañana y ahora en la jornada de la tarde participando en esta comisión, razón por la cual la saludamos y la felicitamos por ese entusiasmo. Y aquí hay senadores y diputados, como decía, de distintos lugares, quien preside es senadora de Aruba, la que preside la comisión, y bueno, de eso se trata de que los parlamentarios de Latinoamérica y el Caribe podamos congregarnos a través de temas especializados de comisiones para atender, nutrirnos, asesorarnos, concertar conferencitas de distintos ámbitos. Hoy estuvo participando la FAO en una de las comisiones, porque son dos comisiones que están reunidas. Hoy estuvo salud, el viceministro de salud del Uruguay, estuvo participando en otros los temas y así sucesivamente. Así que, y ahora le tenemos a usted, y para que pueda responder las preguntas que tengan bien, los comentarios que tengan bien hacer aquí los parlamentarios, pues yo doy por terminar mi intervención agradeciéndole, en mi doble condición de panameño, y por otro lado, el secretario ejecutivo, el presidente del Parlatino, agradecerle su participación, su decisión de estar asesorando. Muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias. Presidenta, pido la palabra al diputado Leandro. Sí. Gracias. Licenciado Alberto Delgado, muy buena su conferencia. A mí me gustaría, si usted pudiera desarrollar brevemente, todo lo que fue el proceso, o sigue siendo el proceso aquí en Panamá, de lo que es la trazabilidad, de lo que fue el tema de cómo afrontamos en pandemia, el tema de la vacunación 1, la vacunación 2. Inclusive usted lo mencionó, pero no detallado, el tema económico de la ayuda humanitaria que se le dio a la población. No sé si usted pudiera desarrollar todo esto en un breve tiempo, ya que para eso se usó mucha tecnología. Por favor. Gracias. Con mucho gusto y gracias, gracias, honorario diputado, para poder expandir sobre esa área. No quise hacer la presentación tan larga, pero en efecto, durante la pandemia, iniciando, obviamente no había, digamos, una visual de lo que sería necesario a partir de marzo de 2020, y como parte del equipo he podido ver la evolución, así que voy a ir directamente a la respuesta. El logro que hemos tenido de lograr, valga la redundancia, la cobertura en vacunación, que ha sido ejemplar a nivel de la región, y aprovecho incluso para compartir el orgullo que siento por pertenecer a la organización, que hemos ganado este premio a nivel de la Organización de Naciones Unidas, por Panavac, que es como le llamamos al proyecto de vacunación. Fue un trabajo de respuesta rápida. Es a lo que hago referencia al principio de la exposición, cuando menciono que a través de las herramientas tecnológicas en un planteamiento organizado, podemos dar respuesta rápida a necesidades emergentes. No había un plan necesariamente de cómo se tenía que resolver un problema de esta naturaleza con respecto a la vacunación. Y lo que hicimos fue implementar herramientas que, como decimos, están disponibles a nivel comercial, y las integramos de tal manera que se pudo generar un portal para registrar a los ciudadanos y que los ciudadanos generaran las citas de vacunación. Eso nos llevó a tener entonces la información de demanda y a organizar los centros de vacunación de tal manera que prácticamente, como experiencia propia, lo puedo poner, en el estadio Romel Fernández, que es uno de los centros de vacunación más grandes e importantes a nivel nacional en Panamá, una fila de autos que probablemente tenía 150 autos. Yo ingresé a la hora que estaba agendada mi vacunación y una hora más tarde ya estaba vacunado. Es decir, los tiempos de respuesta eran sumamente rápidos a través de la tecnología que habilitaba esto. Trazabilidad a través de, no solamente para la parte de el ciudadano que se presentaba a vacunarse y que debía tener una tarjeta de vacunación y que su registro fuera digital, sino también para el cuidado y la preservación de los viales para la vacunación. Es decir, los insumos que eran necesarios y que al ser elementos sensitivos y que no puede romperse la cadena de frío, también se implementó tecnología para asegurar que esa inversión que hizo el Estado para adquirir las vacunas se estaba manejando de la manera correcta. Esto, saltando un poco hacia el futuro, ya luego de que hubo esa primera cobertura o las primeras dos o tres rondas de vacunación masiva, pues ahora se ha convertido en un sistema de referencia que si me permiten y sé que es un poco ¿cómo puedo ponerlo? Improvisado, pero de todas maneras si me lo permiten con estos dos o tres minutos que nos quedan, me gustaría presentarles cómo luce esto, dado que es posible hacerlo y sin mayor problema. De nuevo, gracias al diputado por traerme en esta línea. Lo que ven en pantalla es nuestro portal único del ciudadano, panamadigital.org.pa es como lo llamamos y aquí es donde el ciudadano llega y hace su ingreso. Si no tienen problema con esto, yo no lo tengo, más bien con todo gusto les comparto cómo es la experiencia del usuario para poder hacer uso de los servicios. Esto tiene esquemas de seguridad como ven, él valida que no soy un robot o algo que potencialmente pudiera estar intentando ingresar sin permiso al sistema y luego desde aquí voy a hacer algo en tiempo real, voy a ver mi registro de vacunación. Entonces, esto es lo que realmente nos ha dejado como un producto la necesidad de la pandemia y tener por un lado las competencias y la posibilidad de implementar sistemas que incluso me permiten generar certificados para poder viajar, me deja mi registro de vacunación y bueno, incluso hasta mis hijos, mis dependientes puedo manejar su información como menores de edad a través del sistema. Entonces, esto es uno de esos productos que han quedado y que a continuación se va a convertir en la base para llevarlo a más digamos componentes de salud en el país y que estoy seguro que eventualmente podríamos hacer un intercambio de información con nuestros homólogos para digamos llevar esta experiencia que hemos ganado y que sea utilizada y tenga impacto en otros países. En el área de los alivios o el apoyo financiero diputado y a la audiencia en general lo que lo que llamamos el vale digital es como como le llamamos en Panamá a este producto digital que pusimos al servicio de la ciudadanía se trata de tras un esquema y esto es importante tras un esquema de análisis de datos identificación de quienes realmente necesitaban este apoyo financiero o este alivio se llegó de múltiples fuentes de entidades nacionales el seguro social el ministerio de salud el ministerio de trabajo y otras entidades que manejan información se hizo el análisis para entender quienes estaban en vulnerabilidad a través de la pandemia y luego con un sistema de procesamiento de pagos pero utilizando la cédula es decir el documento de identidad que ya todo el mundo posee como ciudadano se hacían llegar fondos y cuando la persona se presentaba ante los comercios podía hacer uso entonces estos fondos de manera digital es decir sin tener que llevar el efectivo a las manos del ciudadano para que pudiera hacer consumo y todo esto quedaba entonces a un nivel de trazabilidad total es decir de cómo se consumieron los fondos en qué horarios en qué comercios y simplificaba también entonces el cumplimiento del gobierno con esos comercios que se afiliaron como medios de hacer llegar los productos necesarios a la ciudadanía para el pago de esos productos posteriormente entonces no sé si esto arroja un poco más de luz sobre estos logros o algo bien específico sobre lo que hemos estado haciendo pero de nuevo muchas gracias para poder presentarlo Sí de mi parte gracias a usted licenciado Alberto Delgado de la AIGEN Muchas gracias Sí muchas gracias ahora doy la palabra a la diputada Silvana licenciado Alberto Delgado usted quiere seguir conectado a la reunión según su opinión ¿sí? Con mucho gusto me gustaría acompañarlos un rato más mientras tengo disponibilidad para una siguiente reunión muchas gracias Muchas gracias Sí solamente licenciado Alberto por favor como hacemos con todos los conferencistas nos envía por favor toda la diapositiva que pueda tener al respecto para que todos los senadores y senadoras puedan compartirla gracias con gusto con gusto lo hacemos llegar gracias no sé si hay más preguntas ¿no? ok ok entonces seguimos con la diputada Silvana muchas gracias muchas gracias presidenta bueno en base al temario que nos había llegado hicimos el informe por país en este caso de Uruguay país al que represento sobre el tema de los servicios de telecomunicaciones que tenemos hicimos una puesta a punto para dejarles la información de cómo son los servicios en nuestro país cuáles son las dificultades que tenemos los desafíos y los objetivos un poco pasando por estos puntos principalmente voy a dar lectura al informe para que sea lo más breve posible vivimos en una época donde los cambios son lo habitual y los tiempos cada vez más cortos las necesidades sociales varían el interés general se modifica y el tener acceso así como poder elegir se plantea cada vez más como un derecho de todos los ciudadanos que facilita la inclusión social el conocimiento y el desarrollo de todos el acceso a internet a la conectividad así como las soluciones digitales y en definitiva la propia revolución digital se presentan como herramientas fundamentales para lograr más de la mitad de las metas planteadas en los objetivos de desarrollo sostenible aprobado por Naciones Unidas siendo esencial que el derecho y los diversos instrumentos jurídicos busquen adaptarse a esta nueva realidad que ha venido para quedarse y que busca atender las necesidades de toda la sociedad las redes de telecomunicaciones y la conectividad son la espina dorsal sobre la cual se monta toda esta nueva realidad sobre las redes de telecomunicaciones y gracias a la conectividad es que se desarrolla la sociedad de la información que ofrece múltiples y diversos servicios digitales a los usuarios sin las redes de telecomunicaciones no habría servicios digitales y sin servicios digitales que se presten sobre las redes las mismas perderían su utilidad pero para que el despliegue de redes la conectividad y los servicios digitales tengan sentido y se continúen desarrollando es esencial que los usuarios personas empresas academia sociedad civil y gobiernos confíen en las redes y en los servicios y los utilicen para ello es primario otorgarles las garantías necesarias para que puedan confiar y hacer un uso adecuado de las nuevas herramientas digitales viendo siempre protegidos sus derechos humanos y libertades fundamentales el despliegue de redes de telecomunicaciones conectar a todos los servicios de calidad el desarrollo de los servicios digitales y otorgar garantías a los usuarios de los servicios son las claves para facilitar el progreso de todos para apalancar a los países en el mundo permitiéndoles salir y borrar fronteras así como para que todos podamos ser realmente parte de en la sociedad de la información y del conocimiento el convenio internacional de telecomunicaciones de 1973 se definió como toda transmisión emisión o recepción de signos señales escritas o imágenes sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo radio electricidad medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos esta definición es la adoptada en nuestro ordenamiento jurídico es un sector muy dinámico que contribuye mucho para el desarrollo social y económico para el crecimiento de la productividad y del empleo siendo de interés general la banda ancha y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones son hoy tan necesarios como en el siglo pasado lo fueron el desarrollo de las redes eléctricas y transporte para poder alcanzar estos objetivos es fundamental el despliegue de redes para lo cual se debe facilitar y promover la inversión así como velar por la competencia efectiva conforme a lo establecido en el artículo 72 de la ley 17.296 los servicios de telecomunicaciones en Uruguay se cumplen de conformidad con los siguientes objetivos la extensión y universalización del acceso a los servicios que ellas implican el fomento del nivel óptimo de inversión para la prestación de los servicios en las condiciones que fije la regulación sectorial la adecuada protección de los derechos de los usuarios y consumidores la promoción de la libre competencia en la prestación sin perjuicio de los monopolios y exclusividades legalmente dispuestos la prestación no discriminatoria con regularidad continuidad y calidad de los servicios la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores en base a información clara y veraz y la aplicación de tarifas que tomen en consideración la evolución de los costos y otros criterios técnicos correspondientes sin perjuicio de los lineamientos respecto a la política tarifaria que el Poder Ejecutivo incorpore en lo que refiere específicamente al Uruguay el año pasado se aprobó la quinta agenda digital la agenda digital 2025 donde se plasman las prioridades estratégicas que definirán el rumbo del desarrollo digital y permitirán transitar hacia la visión de país construida para el quinquenio se busca avanzar con objetivos de mediano plazo que refuercen el compromiso con el desarrollo sostenible y con el impulso de una sociedad digital que no deje a nadie atrás por ello las líneas estratégicas promueven la inclusión de las tecnologías digitales en todos los sectores de la política pública y se orientan a todos los actores de nuestra sociedad poniendo siempre a la persona en el centro esta agenda es la continuidad de un proceso de política digital iniciado en el año 2000 que es evolutivo sostenido consensuado entre todas las partes interesadas este proceso permite seguir avanzando en un desarrollo concreto y visible consolidando el Uruguay digital entre sus objetivos podemos destacar potenciar la infraestructura de telecomunicaciones la conectividad y la ciberseguridad a nivel nacional esto implica garantizar la conectividad física y móvil de calidad en todo el territorio nacional minimizando inequidades geográficas en el acceso y uso de las telecomunicaciones por parte de personas y empresas a su vez señala la importancia de desplegar todos los componentes de redundancia y seguridad implementando una estrategia resiliente que habilite la conjunción de la inversión y el uso público privado esto es clave ya que si bien estar más conectado genera más oportunidades también nos hace más dependientes de la infraestructura y la conectividad y eventualmente más vulnerables para lograr estos objetivos de conectividad se plantearon varias metas potenciar el uso de las telecomunicaciones mejorando la conectividad de los servicios móviles la disponibilidad de infraestructura así como la optimización del uso del espectro radioeléctrico nacional incluyendo la habilitación de nuevas bandas de frecuencias destinadas al despliegue de las nuevas tecnologías de radiocomunicaciones y la articulación entre operadores y demás actores claves para la implementación de los servicios en el territorio nacional desarrollar redes resilientes mediante el análisis de la infraestructura crítica de telecomunicaciones que aseguren la disponibilidad de los servicios mejorar la calidad de servicio mediante la adecuación tecnológica de la red la optimización de la administración en domicilios y avanzar el despliegue de 5G a nivel nacional en concordancia a los estándares ambientales asegurar la conectividad a internet en el interior del país ya sea por conexión por fibra óptica en localidades de al menos 3.000 habitantes así como completando la cobertura celular de cuarta generación a nivel nacional fortalecer la infraestructura de comunicaciones en las unidades penitenciarias de todo el país que permite el despliegue de servicios como telemedicina educación a distancia audiencias judiciales generando ahorros y reduciendo riesgos de fuga otro objetivo muy importante previsto en esta agenda es mejorar la ciberseguridad para prevenir y mitigar riesgos en el ciberespacio y avanzar en el cumplimiento del marco nacional de ciberseguridad basado en la cooperación público-privada garantizando la disponibilidad de los activos críticos de información en este sentido se establecieron las siguientes metas adoptar el marco de ciberseguridad en servicios infraestructura y redes críticas para el país otorgando mayor seguridad estandarización y confianza a todos los actores del desarrollo digital desarrollar e impulsar trayectorias de formación en ciberseguridad para el desarrollo de capacidades a través de la educación formal y no formal mejorar la eficiencia de la detección y respuesta a incidentes cibernéticos mediante la implementación de nuevas tecnologías que permitan aplicar análisis predictivos y automatización de respuestas entre otras para cumplir con estos objetivos y metas se está trabajando con todo el ecosistema públicos privados sociedad civil academia así como los demás interesados lo cual es fundamental para el desarrollo conjunto de nuestro país de hecho a nivel parlamentario se encuentra en estudio un proyecto de ley sobre ciberseguridad y delitos informáticos que justamente va en este sentido en busca de minimizar los riesgos que derivan del uso de redes y ciberespacio a continuación explicaremos cómo funcionan y se regulan las telecomunicaciones en nuestro país y cuál es la situación actual el principio que rige estas actividades es el de libre concurrencia comprendido en la libertad de industria y comercio así como el derecho de todas las personas de dedicarse a las distintas actividades comerciales e industriales en este sentido las operaciones económicas que se desarrollan en el marco de nuestro país deben atender a las bases constitucionales las cuales deben buscarse en el derecho positivo y en los principios generales del derecho en cuanto a los actores por un lado tenemos el parlamento que dicta las leyes y controla en consonancia con la constitución por otro lado el poder ejecutivo quien es quien reglamenta las leyes las ejecuta y hace ejecutar y por otro lado el poder judicial y el tribunal de lo contencioso administrativo que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado a su vez también están los proveedores y los usuarios de servicios el poder ejecutivo a través del ministerio de industria energía y menería es responsable de la fijación de la política nacional de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual así como hacer cumplir la constitución leyes, decretos y resoluciones en temas de su cartera a su vez la dirección nacional de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual tiene como objetivos estratégicos formular articular y coordinar las políticas estatales en materia de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual así como de asesorar y representar al poder ejecutivo y todo otro organismo estatal que lo requiera en la materia por otro lado quien regula y controla los servicios de telecomunicaciones es la unidad reguladora de servicios de comunicaciones órgano descentralizado del poder ejecutivo en lo que refiere a los prestadores de servicios de telecomunicaciones hay un prestador público que es administración nacional de telecomunicaciones antel y varios prestadores privados en nuestro país para poder prestar los servicios de telecomunicaciones a terceros se requieren autorizaciones o licencias específicas otorgados por el poder ejecutivo o la ursec según corresponda cuando los servicios son para satisfacer necesidades propias sin que haya prestación a terceros o al público en general no se requiere la obtención de licencia hay servicios que para su prestación requieren la utilización de frecuencias o facilidades satelitales pero la licencia no presupone la obligación del poder ejecutivo de garantizar la disponibilidad de dicho recurso en cuanto al uso de los servicios de telecomunicaciones el último informe de mercado arroja datos bastante previsibles se observa una gran caída en lo que es telefonía fija y en las llamadas a larga distancia lo que fácilmente se puede explicar por el éxito creciente de las aplicaciones para llamadas y videoconferencias que incluso han sido claves durante la pandemia por COVID-19 lo que ayudó a que más personas adoptaran estas vías de comunicación con mayor frecuencia como es de esperarse la transmisión de datos de internet aumentó significativamente principalmente el tráfico de banda ancha móvil actualmente en Uruguay hay una penetración de más del 160% en servicios móviles en lo que hace a la infraestructura aproximadamente el 85% de los hogares cuenta con fibra óptica y un 92% del territorio cuenta con cobertura LTE 4G se está trabajando para mejorar la calidad en 2019 el operador estatal comenzó a brindar servicios con tecnología 5G Uruguay tiene conexiones internacionales por tres cables submarinos Unisur Bicentenario y Tanat salida terrestre por fibra óptica por los puentes de Fraiventos y Paysandú frontera con Argentina y por tierra frontera con Brasil hay interconexiones con otros cables submarinos Malbec y Firmina que está en proceso además hay salida internacional por microondas y satelital para finalizar destacamos que la buena que la buena situación de las telecomunicaciones en nuestro país fue extremadamente útil y necesaria durante la pandemia fue un periodo en que estas tecnologías cobraron especial relevancia y fueron claves para que pudiéramos mantener lo mejor posible el nivel de actividad en nuestro país desde lo que fue el teletrabajo pasando por la educación que rápidamente se pudo adecuar a la modalidad de clases en forma virtual así como el avance en telemedicina que permitió que los pacientes pudieran mantener cierta continuidad en sus tratamientos y consultas médicas y en todo este nuevo contexto el parlamento uruguayo tuvo una actuación destacada acompañando oportunamente la promoción y aprobación de leyes necesarias para crear un marco jurídico acorde a las necesidades del país bueno les agradezco mucho estos minutos quisimos hacer de alguna manera un repaso completo de en qué estamos porque nos parece importante como comisión tener noción de las realidades de cada país para poder en este contexto que no tiene fronteras que son las telecomunicaciones poder a futuro por qué no hacer algún trabajo en equipo entre todos los países miembros de esta comisión así que agradecerles el espacio y felicitar nuevamente a la presidenta de Aruba por la brillante actuación y llevar adelante esta comisión que nos ha convocado en esta oportunidad muchas gracias muchas gracias a la diputada Silvana por su información de Uruguay muy actual al tema que estamos tratando doy la palabra al diputado de Bolivia muchas gracias hermana posee la palabra aunque un poco retrasado pero estamos entrando ya la temática lo que se está abordando sin embargo quiero hacer conocer al parlamento para latino de que el estado boliviano antes de la nacionalización de lo que es la comunicación del estado boliviano era privada ustedes verán que también no estoy en contra de privada pero también hubo también ciertos antecedentes de que todo privado siempre busca el lucro digamos no al servicio por ejemplo este último nuestro presidente que es del estado boliviano que ha seguido a nuestro presidente Evo Morales ha sido Luis Arce Catacora en su manifestación en el estado boliviano decía que el entel fue nacionalizado para servir al pueblo boliviano en el marco de una empresa eficiente que genera recursos y utilidades que ofrezca servicios con base en el modelo económico social y comunitario productivo en más de 14 años se logró importantes resultados para el país entre ellos la reducción de la pobreza y el crecimiento del país antes de nacionalización cuando la empresa se encontraba en manos extranjeros se ejecutaban las inversiones exclusivamente en departamentos considerados como eje troncal las personas ahora se dan cuenta en el estado boliviano que como ha habido esa diferencia de lo que era antes ahora como a partir de este momento se avanzó hasta ahora que incluso existen comunicación de óptima calidad en el estado plurinacional incluso en carreteras en poblaciones rurales que antes no se veía esa cobertura esa es la diferencia que se ve en el estado plurinacional que quiero compartir de manera breve de que también hay ventajas cuando una empresa es del estado es más de servicio siempre va pensando en el bien común de las mayorías de un estado entonces eso es lo que quiero compartir con las disculpas del caso muchas gracias muchas gracias diputado Mateo de Bolivia gracias por su información quiero preguntar si hay más preguntas o quieren reaccionar sobre el tema no sé quién quién más quiere no ok entonces quiero vamos a clausurar la reunión de hoy agradeciendo cada uno por su presencia por la buena participación y también por la ayuda de Mariana de Mariana y también las otras ayudantes Margarita muchas gracias por la asistencia que fue tremenda y a todos el señor en las cámaras y todo que está aquí presente muchas gracias y mañana seguimos y y que pasen un feliz tarde todo muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.